Acá nos estamos preparando con toda para el Día del Amigo porque es una fecha muy importante. Siempre la gente hace presentes, así que tenemos de todo un poquito. Hay tanto tazas, vasos, velitas aromáticas, velas de soja, cajas con toallitas de regalo, ramitos secos. De todo lo que puedan imaginar, infusores de té, cucharitas decoradas. Detallecitos que por ahí si quieren regalar a varias amigas iguales, tenemos en cantidad para que puedan hacer algo, un regalo parejo y que sea un regalo accesible ese día. Claro. ¿Ha habido mucha demanda por lo que es este día? Sí, siempre, siempre se trabaja muy bien para el Día del Amigo. La gente se va organizando con tiempo, pero casi siempre los últimos 3, 4 días es cuando más se vende, digamos, para lo que es el Día del Amigo. Y en realidad va a ser toda la semana que viene porque en general la gente por ahí no se reúne tanto, pero se acerca en un presente en todo lo que es la semana del Día del Amigo. Ahora no, la gente no se reúne básicamente, pero la gente se sigue regalando. Claro. Y de todas maneras, ¿hubo diferencia años anteriores? ¿Se notó algún cambio en cuanto a ventas? No, no, no. Siempre se vende parejo para el Día del Amigo, siempre se vende bien. Las mujeres más que nada se regalan muchísimo en grupos, por eso buscan cosas parecidas para regalarse, ¿verdad? Claro. ¿Cuál de todos los artículos crees vos que fue el más solicitado hasta el momento? Siempre las tazas, los vasos, velitas, todo eso, o las cucharitas para agregar a las tazas, todo eso se vende muchísimo, se vende muy bien. O las cajitas que uno arma con toallitas, eso sale mucho también. Normalmente, como también mencionabas un poquito anteriormente, ¿se busca algo más individual o por ahí es un regalo más repetido para hacerlo grupal, por así decirlo? Sí, un regalo por ahí depende, ¿eh? Claro. Depende. Por ahí para una amiga se busca algo individual y por ahí cuando son personas que son grupos grandes se busca algo más repetido para hacerlo parecido, grupal. También se buscan elementos como para armar tu propio regalo, hacerlo un poco más original. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, inclusive tenemos tarjetitas que se pueden anexar, tenemos siempre un detalle para ponerle al paquete, una tarjetita que nosotros le ponemos. Así que sí, pueden personalizar también el regalo como les guste, ¿no? Hay opciones. ¿Hay algún tipo de beneficio, de promoción para los que por ahí compran en cantidad cuando son un grupo grande? Sí, por ahí cuando son muchos regalitos parecidos uno siempre trata de hacerle una atención a la gente, sí, sí, sí. ¿Qué medios de pago utilizan aquí? Justo lunes, martes y miércoles de la semana que viene, bueno, está lo que se usa muchísimo ahora por los beneficios que tiene por el 30% reintegro, billetera Santa Fe. Después tiene las tarjetas locales en tres pagos en precio contado, ya tanto como mutual como central, mutual argentino como central. Y recibimos, como ya sabe la gente, aceptamos todos los medios de pago. Inclusive ahora se agregó lo que es la tarjeta de jerárquicos también que la estamos recibiendo. Así que aceptamos todas las tarjetas y medios de pago. ¿Cuál es el medio de pago que más se sigue utilizando? Ahora que más se usa, hoy por hoy, billetera Santa Fe. Se notó un gran cambio en venta gracias a la billetera Santa Fe. Sí, muchísimo, muchísimo. Lunes, martes y miércoles realmente es una demanda impresionante ya que son esos días los de promoción. Excepto que se hagan excepciones como si hicieron, por ejemplo, para el Día del Padre, va a haber para el Día del Niño que van toda la semana. Pero se está trabajando muy bien con billetera Santa Fe. Y el débito que está siempre vigente porque la gente trata de no ir tanto al cajero y todo eso, así que se trabaja mucho con débito. Bien. ¿En qué horario están trabajando normalmente? Nosotros por la mañana ya a las 8 tempranito estamos y al mediodía estamos cerrando 12, 12 y cuarto aproximadamente. Y a la tarde casi siempre estamos hasta las 12 y cuarto. Y a la tarde estamos desde las 15 horas hasta las 19 horas. Bueno, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ustedes y que tengan un hermoso Día del Amigo y a ustedes que son las personas que siempre nos acompañan. Feliz día.